Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión Les traigo un ultimo video de rumores para hablarles sobre los ultimos detalles que se conocen hasta ahora Sobre el Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra Los dispositivos gama alta que Samsung va a presentar este proximo 11 de febrero Así que vamos a comenzar de una vez con este video y también después de este les voy a compartir un video Hablándoles sobre todos los detalles sobre el Samsung Galaxy Z Flip Que sería la renovación del Samsung Galaxy Fold Así que vamos a comenzar Bueno gente como pueden ver en pantalla, gracias a los amigos de MySmartPrice Tenemos las distintas fichas técnicas de los Samsung Galaxy S20, la línea completa O sea como pueden ver ya prácticamente conocemos todos los detalles de estos dispositivos Pero antes de, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los diseños que van a traer estos teléfonos Y como pueden ver en pantalla, tanto el Samsung Galaxy S20 y S20 Plus Traerían un diseño en donde podemos encontrar un módulo de cámaras en la parte trasera Como hemos visto durante todos estos meses Y en la parte frontal encontraríamos un agujero en pantalla Y también una pantalla que abarca la gran mayoría de la superficie frontal Ahora bien, recientemente Evan Blass nos ha compartido un detalle bien interesante Y es el diseño que traería el Samsung Galaxy S20 Ultra Y como pueden ver en pantalla, sí que va a ser un diseño que se ve muy pero muy bien En la parte frontal podemos encontrar una pantalla que abarcaría casi por así decirlo El 98 al 99% de la superficie frontal Y también podemos encontrar curvas Allí también podemos ver el hole punch en la parte central Y ya si nos vamos a la parte trasera vamos a poder encontrar un módulo de cámaras Muy parecido al que vimos en el Samsung Galaxy S10 Lite o Galaxy A51 Pero algo que ha llamado muchísimo la atención es la extensión que podemos encontrar debajo de este módulo En donde apreciamos un sensor que va a ser capaz de hacer zoom 100x De lo cual vamos a hablar un poquito más adelante Comencemos hablando sobre el Samsung Galaxy S20 El cual va a contar con una pantalla de 6,2 pulgadas Con una resolución de 3200 x 1440 píxeles Cabe resaltar que esta pantalla va a contar con una tasa de refresco de 120 Hz Y también va a contar con tecnología Dynamic AMOLED Ahora bien, pasando ya al tema de los internos Este va a contar con un Exynos 990 de 7 nanómetros Y también va a contar con 128 GB de almacenamiento interno Hasta ahora no se conocen más detalles sobre las otras versiones Pero esta sería como la más básica Ahora bien, este teléfono va a contar con una batería de 4000 mAh Y también con resistencia al agua y al polvo Gracias a la certificación IP68 Este obviamente va a contar con Android 10 Y con la capa de personalización de Samsung que es One UI 2.0 Ahora vamos a hablar sobre las cámaras que vamos a poder encontrar en este dispositivo En este vamos a poder encontrar un sensor principal de 12 megapíxeles Luego un sensor telefoto de 64 megapíxeles Un sensor ultrawide de 12 megapíxeles Y también vamos a poder encontrar que este va a poder hacer zoom óptico de 3x El cual puede subir gracias al zoom digital a 30x Y algo que se ha rumorado bastante y que ha llamado muchísimo la atención Es que estos dispositivos van a poder grabar video en 8K a 30 fotogramas por segundo Y ya en cuanto a la cámara frontal vamos a poder encontrar un sensor de 10 megapíxeles El cual va a poder grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo En cuanto al tema de las cámaras este dispositivo si que va a estar bien equipado Ahora bien gente ya pasando a el Samsung Galaxy S20 Plus Este va a contar con una pantalla levemente más grande en comparación con la versión anterior Ya que esta sería de 6.7 pulgadas Y va a contar con la misma tecnología que mencioné anteriormente O sea pantalla con tasa de refresco de 120 Hz Tecnología Dynamic AMOLED Y ya si nos vamos al tema de los internos vamos a poder encontrar el mismo chip O sea el Exynos 990 de 7 nanómetros Y también 128 GB de almacenamiento como base Además cabe resaltar que estos dispositivos van a contar con puerto micro SD Para poder ampliar la memoria hasta los 1 TB Y ya hablando sobre el tema de la batería Este contaría con 500 mAh más O sea una batería de 4500 mAh Y con resistencia al agua y al polvo Gracias a la certificación IP68 Ahora bien en cuanto al tema de las cámaras Este va a contar con un sensor extra Ya que contaría con un TOF o sensor de profundidad Para poder hacer el efecto bokeh O sea en este vamos a poder encontrar La configuración de 12 megapíxeles como cámara principal 64 megapíxeles en la cámara telefoto 12 megapíxeles en el sensor ultra wide También el TOF como les mencioné anteriormente Y también este va a poder hacer zoom óptico de 3X El cual puede subir gracias al zoom digital hasta los 30X También este va a ser capaz de grabar video en 8K A 30 fotogramas por segundo Y ya en cuanto a la cámara frontal Vamos a poder encontrar un sensor de 10 megapíxeles Que puede grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo O sea son muy semejantes estos dos dispositivos Las únicas diferencias son el tema de la batería El sensor TOF y también el tamaño de la pantalla Ahora bien gente ya hablando sobre el tope de tope de gama O el gama alta premium como dijo Marciano Tech Que es el Samsung Galaxy S20 Ultra Este va a contar con una pantalla de 6.9 pulgadas O sea de casi 7 pulgadas Una pantalla enorme Esta va a contar con una tasa de refresco de 120 Hz Y también con tecnología Dynamic AMOLED Y también en este vamos a poder encontrar el chip Exynos 990 de 7 nanómetros Cabe resaltar también que estos dispositivos van a contar con versiones para Estados Unidos Con el Snapdragon 865 Este va a contar con versiones de almacenamiento de 128 y 512 El cual también va a poder ser ampliable hasta los 1 TB vía micro SD Ahora bien en cuanto al tema de la batería Este va a contar con una de 5000 mAh O sea una batería enorme Y también va a contar con resistencia al agua y al polvo Gracias a la certificación IP68 Y también va a venir con la última versión de Android Y también con la última versión de la capa de Samsung Muy bien ahora vamos a pasar al tema más interesante en esta ocasión Que son las cámaras de este dispositivo Porque si que me llamó muchísimo la atención Y sucede gente que en este teléfono vamos a poder encontrar Un sensor principal de 108 megapíxeles Por fin vamos a ver un dispositivo de Samsung con este sensor También va a contar con un telefoto de 48 megapíxeles Un ultrawide de 12 megapíxeles Y también este va a contar con un sensor TOF Además este va a ser capaz de hacer zoom óptico de 10x El cual gracias al zoom digital va a poder subir hasta los 100x O sea una cámara espectacular Y un zoom que realmente si que está muy descabellado También este va a ser capaz de grabar video en 8K a 30 fotogramas por segundo Y llego de la cámara frontal Este va a contar con un sensor de 40 megapíxeles El cual va a poder grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo Ahora bien gente ya hablando sobre el tema más importante en esta ocasión Que son los precios que van a traer posiblemente estos dispositivos En el caso del Samsung Galaxy S20 encontraríamos un precio de alrededor de los 1000 dólares Y ya en el caso del S20 Plus que es la versión intermedia Este contaría con un precio de alrededor de 1100 dólares Ahora bien en cuanto a la versión más premium que es el Samsung Galaxy S20 Ultra Este contaría con un precio de alrededor de los 1550 dólares O sea si que está un poco caro Pero cabe recetar gente que estos son precios aproximados En base a las filtraciones que hemos tenido Nada de esto está confirmado aún Así que será cuestión de esperar al lanzamiento de estos teléfonos Y bueno gente estas son todas las filtraciones que tenemos hasta ahora Sobre los Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra Como siempre me gustaría que comentes aquí debajo Que opinas tu sobre todas estas filtraciones de estos gama alta Que Samsung ya va a presentar oficialmente este próximo 11 de febrero Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!